Derechito al vicio somos RSCine y en esta ocasión venimos a compartirte con ustedes cuáles fueron los inicios de Danganronpa, una saga de videojuegos, una saga que saltó al anime, al manga y a otros niveles literarios del mundillo del otaku, cómo es que nos termina atrapando, cómo es que termina volviéndose ya un clásico que nació en el 2010 para PCP y que sería re makeada para todas las consolas posibles. Entonces vamos a estar viendo los primeros dos capítulos, las primeras dos partes importantes de esta saga de videojuegos y su salto al anime. Vamos a ver que en sí mismo esta ha sido desarrollada por Spike Chunsoft y ha sido distribuida por Nice America en EEUU. A partir de 2002-2014 ya tendría reversiones para celulares y al día de hoy hasta para la Nintendo Switch. Pero bueno, ¿cuál es la premisa de esta saga? Bueno, si hablamos un poco de la premisa vamos a estar hablando un poco del primer videojuego que se va a trasladar la misma mecánica a través de las siguientes dos ediciones y sus spin-offs que suelen ser, suele ya cambiar de mecánica y de tipo de juego. Pero bueno, la serie nos presenta el Colegio Hopspicks Academy, el Kibugamine Academy, la escuela del pico de esperanza donde están los más selectos estudiantes, los ultimate, los más locos, los super high school level de cada una de sus especialidades. Por ejemplo, tenés al mega cocinero, la mega entrenadora, el mega dibujante, el mega, bueno, cuidador de animales, todo tipo de estudiantes. Pero nosotros vamos a estar manejando a nuestro Makotonagi. Makotonagi es un pibe normal, un pibe sin ninguna habilidad innata, al principio no tiene habilidad ninguna, por lo cual se va a sentir un poco rebajado con el resto de los compañeros. Pero es elegido como el mega estudiante suertudo, el pibe de la pura suerte porque entró en esa mega academia donde están lo mejor de lo mejor de Japón, de todos los políticos, imagínate mafiosos, de todos, sus hijos están ahí. Pero él entra por puro azar, por pura lotería. Y es así que va a estar atrapado con 14 compañeros. ¡Qué bueno! ¿Por qué atrapados? Porque apenas se inicia esta secundaria alta con ellos, aparece el director, un osito de peluche, monocromo llamado Monokuma, que es siniestro, que es sádico, que es un robot completamente armado y no les va a dejar irse del colegio solo a ellos. El colegio está vacío, solo están estos pibes. Solo a ellos, si no se destruyen, un eufenismo para su dub, si no se destruyen entre sí. Pero ojo, ojo porque cada vez que hace una destrucción de algún compañero, van a ir a juicio. Van a tener un juego al estilo de Saturni, al estilo de los juegos del hambre, no, no, no. Al estilo de Saturni, mejor dicho, donde cada uno de los compañeros tienen que elegir a quién es el culpable. Tienen que señalarlo, tienen que refutarlo, tienen que buscar pruebas para saber quién es el que destruyó su otro compañero, y si lo logran, se salvan ellos, pero castigan al culpable. En cambio, si el culpable no es atrapado, éste escapa destruyendo a todos los demás. Así de simple, es la única forma que dice Monokuma con la cual van a poder salir del colegio. Sin embargo, Makoto Nagi va a estar despertando dentro de sí mismo, al conocer, al encontrarse dentro de este a clases súper dotados, a una amiga de la infancia, a la super idol. Va a encontrar entonces, va a despertar en esta amistad, en esta relación innata entre ellos, la esperanza de que puedan salir todos con vida, la esperanza de que todos no caigan en la desesperación. Que eso es lo que más le divierte y lo que más espera Monokuma. Que todos se desesperen y se destruyan entre sí. Pero bueno, 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 bueno. Ese es el principio del primer videojuego. Vamos a estar viendo un poquito cómo continúa la mecánica, porque va por capítulos. Es un juego que mezcla novela visual con, bueno, con tintes de detectives, cosas así, de juegos de búsqueda y de respuestas. Y esta cosa contra argumentativa que es el juicio, en el que vos tenés que presentar las pruebas, pero también tenés que hacer minijuegos para detener la infamia o los ataques ahí verbales que te dan los demás, compañeros, o el culpable mismo, o el acusado. Así que todo eso y más mezcla. Se mezcla en un juego portátil con pocas capacidades visuales, pero con mucha intensidad narrativa. Con mucho estilo propio de anime, con mucho estilo propio de saturni. Y ahora hablemos un poquito del primer juego para empezar. Porque esto tuvo anime y esto, el anime, es lo que nos termina atrapando y complementando este universo con más historia del que vemos en el juego. Para empezar, la saga que comenzaba con el juego Tanganronpa Trigger Happy Havoc para PCP en el 2010, tendría varias reversiones, incluyendo para Nintendo Switch, en un complementario donde estaría el primer juego y el segundo con algunos extras. Pero la saga cuenta con varios spin-off, ojo con eso. Empecemos viendo los personajes de este primer juego. Tenemos al director que es Monokuma, este osito macabro, este osito siniestro bicolor, que es Sisyuriado, que es doblado por el actor Nobujo Yama, ojo con este nombre porque es el mismo que hizo de Doraemon, de Doraemon toda su vida, y en Estados Unidos por Brian Bicock. ¿Qué nombre? Brian Bicock. Pero sí, mientras que tenemos a otros personajes. El origen de Monokuma, este oso, se va a estar explorando a partir del segundo juego recién, así que en el primer juego es todo un misterio, es misterioso este oso. Pero sí, él había tomado el lugar del director del colegio en la primera escena, ya lo vemos, lo destruye y decide quedarse con este colegio y hacer sus propios juegos del hambre. Pero bueno, vamos a ver que el protagonista es Makoto Nagi, Sisyuriado por Megumi Ogata, Megumi Ogata es reconocido también, y por Bryce Papenbrock en Estados Unidos. Este es el Ultimate Lucky Student, el máximo suertudo. En un principio, como todo buen personaje, se va a sentir un inútil, pero se va a estar desarrollando, llenando de valor a lo largo de toda la saga. Para esto van a tener que atravesar varias traiciones, varios complots, desconfianza total entre los compañeros, pero también va a haber un abrazo de comunidad ahí, un par de alianzas que van a perdurar hasta el final. Tenemos otros personajes como Aoi Asahina, que es la morochita de la isla super nadadora, o era la super nadadora, que le encanta comer donas, que es re amigable, que es re buena onda, pero, a ver, está asegurada por Chiwa Saito y por Cassandra Lee Morris. Muy buen personaje, lleno de fanservice este personaje, no vamos a mentirte, pero a la par tenemos en contraposición a Byakuya Togami, que es el Ultimate Affluent Progeny, el tipo más político e influenciador que pueda existir. El pibe es super inteligente, es de una familia con ultracasta, recontracasta, pero, 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 puede controlar la situación, puede ver más allá de las acciones de los demás, pero decide hacer la suya, dejar que los demás se maten para que él pueda sobrevivir. Un garca total. En principio es tremendo garca, es el yureo por Akira Ishida y en Estados Unidos por Jaron Wisnow, pero es uno de los personajes que, en principio, va a estar desconfiando de todos, causándole problemas a Nagy, pero es muy importante y relevante. Después tenemos Celestia Ludenberg, que es la máxima apostadora, con un estilo gótico, con una sonrisa maquiavélica, pero siempre tirando líneas o palabras venenosas, destructivas. Es la gótica de tu, es la gótica de tu colegio secundario, en la que es la chunibyo, pero nivel 100. Seis yureo por G. Kirushina, la tenemos ahí. Personaje que va a estar apostando, pero que siempre va a estar tirando palabras maliciosas. Después tenemos a la máxima programadora, Shihiro Fujisaki, que tiene tremendo secretito. Seis yureo por Koki Miyata, es una chica que parece bastante tímida. Parece, parece, parece. Unreal no es una chica, pero es una chica, entienden. Es, entonces, una ultimate programadora, que es tímida, pero que es buena. Es buena siempre que tenga computadora. A lo largo del juego va a tratar de buscar esta computadora para encontrar una salida del colegio. Sin embargo, la trama cae encima. Después tenemos a Hifumi Yamada, que es el máximo creador de fanfics, el máximo nerd, el máximo vicioso de internet, que te jipea a todos los personajes, te jipea al protagonista con un perro, te jipea al protagonista con un gato, hace que el gato cobre forma femenina y lo vuelve el personaje. Es el máximo fanfite. Yo soy yureado por Kapei Yamaguchi. O sea, todos estos personajes tienen estereotipos, pero exagerados al mango, pero este está lleno, lleno de cositas. A ver, después tenemos a Junko Enojima, personaje ultimate, personaje ultimate importante, la máxima fashionista, la máxima del modelo. A ver, es yureada por Megumi Toyoguchi, que en Estados Unidos cambió de voces entre Amanda Céline Miller y Erin Fitzgerald. Tremendo apellido. Pero bueno, esta es la pibarda que te llena de fanservice y de historia, y de trama y desarrollo a todo Danganronpa. Ya vamos a ver por qué. La tenemos ahí como una modelo ahí, bastante medio hueca, medio casual, todo el tiempo pintándose encima, con un broche de conejito encima también, con un monocromo ahí entre rojo y blanco en su ropa inicial. Pero, pero bueno, ya van a ver que no todo es lo que aparenta en esta serie. Después tenemos Kiyotaka Ishimaru, que es el máximo compás moral. Es como el pibe de tu curso. Va, en Japón está estado de ser el delegado del curso. Bueno, este pibe le sube la moral a todos, pero siendo como el delegado. Se es yureado por Kaosuke Toriyomi. Después tenemos a la misteriosa Ultimate Misteriosa, Kyoko Kirihiri, que va a estar actuando como medio detectivesca en un principio, ayudándole a Naegui, tirándole pistas, pero siempre ahí como medio desconfiada. Es yureada por Yoko Hisaka y en Estados Unidos por Erika Hartlacher. Después tenemos a Leon Kubata, que es el máximo béisbolista, que es el pibe que, si no era béisbolista, era un gamberro. Si no era béisbolista, golpeaba a su perro. Si no era béisbolista, no pasaba el curso. Se es yureado por Takahiro Sakurai, pero es famoso. Después tenemos a Mondo Owada, que sí, es el máximo líder de motociclistas. O sea, es como el más gamberro, es el pibe más... ya no se puede decir Yakuza ni mafia en Japón, porque ya no es como tal, ya no existe del mismo modo que nos imaginábamos en los 80, pero este pibe está metido en los 80. Es el tipo como, eh, soy el más malo del colegio, los cago a palos a todos y encima tengo moto. Mira mi Hoppo. Es exactamente ese tipo. Bueno, se yureado por Kazuya Nakai y en Estados Unidos por Kate Silverstein. Después nos encontramos a Sakura Ogami. No, esta no es una Sakura al estilo Naruto, no, 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 no. No es una Sakura al estilo Street Fighter, no. Es la máxima luchadora de artes marciales y sus brazos tienen brazos. Su cuello tiene toboganes. Es, sí, yureada por Kujira. Así, Kujira no es con tremenda voz gruesa, tremenda, pero sí. Te rompe, mira, te rompe una nuez y una Oreo con los dedos meñique y el siguiente, no me acuerdo cuál es. El anular me parece que es. Pero bueno, es como la máxima luchadora, golpeadora, la más ejercitadora. Pero habla poco, es bastante seria y es la mejor amiga de Aoria Sagina, de la super nadadora. Ambas son de color humilde, dirían algunos, pero sí. Después tenemos a la máxima sensación pop, le pusieron, pero es la máxima idol, la máxima estrella pop japonesa, Sayaka Maizono, sí, la primer amiguis que se va a juntar con Naegi en un principio, que le va a tirar ánimos para que no se vuelvan locos ni nada por el estilo. Pero acá es, se llora por Makiko Omoto y en Estados Unidos por Dorothy Ellis Fan. Es como la pibarda que sería la Oshinoko de esta serie. Después tenemos a Tokofukawa, o sea, cada uno de estos personajes no tienen perdición alguna, es tremendo. Cada uno vale la pena verlos. Tenemos a la máxima prodigio escritora, que sí, su estilo de pelo es como la de Henshin, su estilo de pelo es como la que, la piba a la que tenés que salvar, pero no, 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 esta piba es la que te termina destruyendo totalmente. Bueno, es asegurada por Miyuki Sawashiro, en Estados Unidos pasó por las voces de Amanda Selin Miller, y después por Erin Fitzgerald, pero esta pibarda, ojo con esta, que ya de por sí es muy tímida, pero de forma desagradable, en el estilo de que no se banca Naegi, no se banca estar en equipo, está detrás del pibe chito, del pibe completamente desclasado, o sea, de Byakuya, y es fanática del BL, sí, es una máxima escritora, pero de BL, es máxima escritora, pero de BL, o sea, de pibes amándose entre sí, o sea, está obsesionada totalmente. Ya vamos a ver que después tiene una doble personalidad, lo cual la hace completamente peligrosa. Y por último tenemos a Yayuhiro Hagakure, que es un pibardo con rastas, que está repancho por la vida, es el místico, es el máximo clarividente, el pibe tiene una bola ahí, una esfera con la cual puede ver el futuro, pero no es una bola de verdad, no se sabe si su oficio es verdadero, te lo deja en duda en toda la serie, y es insulado por Masaya Matsukase, pero es un buen pibardo, es el pibe buen ardo en esta serie. Ahora sí, ¿qué ocurre con todos estos personajes? ¿Cómo arranca la historia de Danganronpa 1? Esto lo vamos a ver también, lo que vamos a contarte ahora, es lo mismo que sucede en el anime, en la primera animación de la serie, porque ya vamos a ver que a partir de la segunda animación, todo cambia completamente, pero para complementar a la historia original, no para cambiarla y destruirla. Entonces bueno, vamos a ver entonces que Naegi se mete en este mundillo, por pura suerte, se encuentra con su amiga de la infancia, se hace amiga de Aoya Sagina, pero el osito Monokuma los encierra, los quiere torturar a todos, les dice que si no se destruyen no pueden salir, y que tienen dentro del colegio toda la comida necesaria para sobrevivir mucho tiempo, por muchos años. Pueden tener bebés, pueden tener una escuela, pueden crear su propio videojuego virtual o su propia religión, lo que sea, pero no pueden salir si no se destruyen. Esa es la primicia. ¿Cómo va a ser entonces los primeros días de esta, de este colegio, de esta nueva realidad? Ninguno de ellos se va a querer atacar, se van a querer conocer entre sí, cada uno tiene su propia habitación, no pueden salir en la noche de la habitación y no pueden invitar a otros compañeros. Bueno, ¿cómo va? Va a empezar a meterle reglas a cada uno de ellos para que el juego no sea tramposo, para que el juego tenga ciertos límites y para que haya cierta oportunidad de saber que podés destruir a otro y salir con la tuya, de zafar completamente. Sin embargo, en un principio no se van a querer atacar, van a empezar las primeras alianzas, van a desayunar juntitos, van a sentirse bien y la desesperación comenzará cuando Monokuma los empiece a extorsionar, mostrándoles videos del mundo real. Afuera del colegio están atacando a sus familias, afuera del colegio están atacando a sus amigos, afuera del colegio ellos no pueden saber qué sucederá. Todo eso empieza a meterles, a maquinarles el cerebro a cada uno de ellos, hasta que aparece la primera destrucción del colegio. Con la primera destrucción Naegui va a ser inculpado necesariamente por el tema del desarrollo del personaje y de la trama, va a ser inculpado y va a tener que buscar pistas con todos sus compañeros ya juzgándolo en contra, para demostrar su inocencia. Naegui va a demostrar su inocencia a través de este juicio, con la ayuda de la primera de esta super ultimate detectivesca Kyoko Kirihiri, pero a partir de ese punto ya la posibilidad de que se destruyan entre sí ya es viable. Ya no se pueden confiar entre ellos, ya no quieren quedarse ahí adentro y la locura lo va a empezar a comerle a todos el coco. La desesperación que nace en ellos es la que tanto busca Monokuma. Pero bueno, todo esto sucede en la primera saga, al final, al final de la saga logran, logran escapar muy pocos, pero con varias traiciones de por medio, va a haber muchos ganchos, va a haber muchas referencias a tipos de asesinatos que hay en estas novelas visuales, basados en las novelas más importantes, claro que sí, pero con algunos giritos, con mucha demostración que nos va a hacer que sintamos empatía por incluso por los que destruyen a los otros, o sea, cómo es que terminan ahí arrinconados para volverse bestia, para sacar su lado más débil, como éste es aprovechado por Monokuma. Pero a la par, también van a tratar de destruir a Monokuma y van a descubrir que, dentro de sus compañeros, está el verdadero culpable, aquel que maneja todo disfrazándose de Monokuma, o sea, Monokuma es un rock que los puede destruir, sí, pero está manejado por alguien dentro del colegio. Y es ahí que, al final de la primer saga, descubrimos entonces que la Ultimate modelo, la Ultimate Fallonista, Junko Enoshima, quien, para los ojos de todos, había sido destruida en un principio, es la verdadera Monokuma, es la verdadera directora de este colegio siniestro. Sin embargo, cómo es que llegó a tener ese poder, lo veremos a partir de la segunda saga, y los que sobreviven, entonces, en este primer arco, en este primer videojuego, que ojo con esto, el juego te da suficiente tiempo para que descubras pistas, para que formes vínculos con tus compañeros, para que destrabes ciertos eventitos, no solamente va directo al juicio, sino que tenés tiempo para poder tener amiguis, y que los amiguis te den cosas y confíen en vos. Una cosa muy copada. Pero bueno, al final de esta saga, los únicos que sobrevivirán son Makoto Naegi, que descubrirá que no es solamente el máximo estudiante sortudo, es el máximo estudiante de la esperanza. Su poder es darle esperanza a los demás, quitarle toda desesperación y guiarlos a un mejor futuro. Entonces, Makoto sobrevive junto con Aoi Asahina, con Byaku Yatogami, vamos a ver quién más sobrevive, Kyoko Kirihiri también sobrevive, y Tokofukawa, que era la máxima escritora, y Yayuhiro Hagakure también. Todos los demás son destruidos, traicionados, son castigados en cada uno de estos juicios, al ser atrapados, lamentablemente se pierden muchos. Incluso hay un personaje muy copado, que esto va a desarrollarse en el segundo juego. Ay Dios, te va a hacer saltar al segundo juego de una forma mucho peor. O sea, vamos a ver que la Ultimate Programadora, que es Chihiro Fujisaki, al final sí, era un trapito, pero era un trapito muy bueno. Y no solamente eso, sino que va a encerrar en la computadora que estaba buscando, su propia personalidad como un avatar virtual para ayudar al resto de los compañeros. O sea, tremendo desarrollo de personaje, pero bastante triste su final, al igual que los demás. Sin embargo, así termina esta primera saga donde logran salir del colegio y descubren que Monokuma destruyó el mundo, que ellos fueron encerrados. Acá viene el plot twist más importante. Ellos habían estado en el colegio todo un año juntos, fueron amigos, fueron felices. Estaba ahí incluso la, bueno, la loquilla de Enoshima, Junko, pero ella decidió borrarles la memoria a todos. Después de que ellos se encerraran al ver que el mundo estaba en completo caos, les borró la memoria y les hizo creer que los habían encerrado a ellos en contra de su voluntad, cuando había sido a favor de salvarlos. Y entonces todos ellos que se destruyeron a lo largo del juego, destruyeron amigos con los cuales ya habían creado vínculos. Una cosa nefasta, total. Entonces, bueno, los que sobrevivieron van a poder salir a este mundo en caos y van a decidir tratar de salvarlo o no. Así termina el primer arco. Pero ojo con esto, porque la desesperación nunca muere. La desesperación sigue con vida. La desesperación toma formas que ya conocemos. Y es así como veremos que Monokuma, o mejor dicho, la mente de Enoshima, sigue con vida. Es así como la serie de anime que saldría año más tarde, después ya del estreno de la segunda parte, de la cual ya hablaremos ahora, logra entonces reinterpretar lo mismo que sucedió en el primer juego en tan solo doce capítulos, bien cortitos, bien al hilo, bien directos, con una animación hermosa del estudio Lerch. El estudio Lerch es el mismo que te trae animes, por ejemplo, como el del colegio de los máximos, de los estudiantes súper inteligentes. ¿Cómo sería en inglés? Ah, el colegio, la clase de élite, la clase de élite. Y otra serie más que había hecho, me parece que había hecho también... Ah, esperé que ya me acuerdo el nombre, lo habían editado encima del manga acá en Argentina, que era... Assassination Classroom. Assassination Classroom también había sido animado por el estudio Lerch. Así que es un gran estudio, tiene muy buena habilidad visual y logran adaptar cosas ahí al hilo en pocos episodios, así que muy recomendable el anime, pero tiene la misma trama que la serie original, así que es una buena forma de ingresar en el mundo de Danganronpa, del videojuego. Sin embargo, ya vamos a ver que a partir de la segunda saga, las cosas cambian. Ahora tendremos que hablarte del segundo juego, que es Danganronpa en inglés, pero para seguir un poquito con la historia, te resumimos que en el 2016, ojo, el segundo juego sale en el 2012, pero en el 2016 sale el spin-off Danganronpa Another Episode Ultra de Spider-Girls, que es un juego ya al estilo shooter, en el que nos cuentan cómo es que la hermana de Makoto Naegi, el protagonista del primer juego, había sido secuestrada con sus padres en esta tragedia que había inundado a todo el mundo, que había metido en desesperación a todas las personas del planeta. Ella termina estando atrapada, cayendo en la desesperación, hasta que aparece Monokuma frente a su casa para destruirla, para secuestrarla, para todo. Pero, ella va a ser salvada gracias a, nada más y nada menos que, nananana, la ultimate, la máxima dueña del fanfiction, Toko Fukawa. Sin embargo, entonces, este spin-off, muestran cómo es que ella logra sobrevivir, cómo termina yendo hacia la búsqueda de Makoto Naegi, que había sido atrapado durante años, me parece. Pero bueno, en medio del camino se va a encontrar con un montón de Monokumas tratando de destruirlos, o sea, una locura total en medio de la ciudad. Y el spin-off está bueno, está bueno, pero es, es un spin-off como medio cortito, no es como para, para esperar mucho, es, es gracioso. Tiene diferentes mecánicas de disparos, puede disparar fuego, disparos paralíticos, linkeadores, o sea, de todo. Volvemos al 2002, entonces, donde se estrenaría Tanganronpa 2 Goodbye Despires, que seguía los eventos del trailer Happy Hubbock y de este nuevo episodio Ultra Despair Girls, donde es el protagonista de Hashime Hinata, un pibe que ya es un poco más alto que nuestro Naegi, ya es un pibe que parece mucho más serio, más enojado, más encontrado con la vida, pero no sabemos cuál es su habilidad Ultimate, su máxima habilidad, ¿por qué está en este colegio? Vamos a ver que él, con el resto de la clase, de su clase de la Academia del Pico de Esperanza, van a ser enviados a una isla, directamente, a una isla paradisiaca, donde la pequeña osita, la pequeña coneja Usami, que tiene el estilo, tiene el estilo de nuestro Monokuma, es la profesora que les va a estar guiando a una isla pacífica, donde se van a poder relacionar entre ellos, donde van a poder explorar sus habilidades como equipo, sin embargo, sus planes de estar ahí, en esa isla, sin ninguna razón aparente, más que disfrutar de la vida, van a ser interrumpidos abruptamente por Monokuma. Monokuma, va a tomar el control de la isla, y los va a obligar a que se destruyan entre sí, pero entonces vamos a explorar el mismo problema, la misma tecnymática del primer juego, en una isla mucho más grande, con Aeropark, con, ah, esto no les dije del juego anterior, en el juego anterior vos tenías diferentes escenarios, como la cocina, el gimnasio, lugares en común, donde iban a estar encontrando las pistas, y a los cuerpos destruidos. Pero bueno, acá va a ser una isla entera, con Aeropark, con tienda de ropa, con, bueno, playa, todo, y con un lugar, con un fogón para reunirse, pero con mega robots, asesinos, delirantes, destructores de vidas, gigantescos, que les va a impedir escapar de la isla, y obviamente, si el peligro es grande, los protagonistas también lo son. Vamos a ver en esta segunda, en este segundo juego, como las habilidades de cada uno de ellos es recontra rota, explotada al máximo, leveleada con cheats, y también los problemillas que tendrán para resolver quiénes son los verdaderos culpables. Va a haber un montón de giros en esta segunda parte, pero bueno, vamos a ver entonces, hablamos un poco de los personajes para que entendamos qué sucede en este segundo videojuego, y cómo es que después se diferencia de lo que vemos en el anime. Entre los protagonistas nos encontramos de nuevo a Monokuma, doblado por Nobuyo Oyama, a la osita, va, a la coneja Usami, que después va a ser transformada en una osita también como Monokuma, que va a ser buleada y golpeada por él ahí, para que no ayude a sus alumnos, que es se yuriada por Takako Sasuga, ella sería la profesora de estos, y está preocupada por ellos en todo el juego. Incluso Monokuma le mete ahí directamente un ombligo salido como igual a él. Después tenemos a Hashime Hinata, el protagonista al máximo no sé qué, nadie sabe cuál es su habilidad, hasta el final de la serie, se yuriado por Minami Takayama. Tenemos a su compañera, la última, la máxima gimnasta, que es Akane Owari, igualmente ahí, nos va a hacer recordar a Aso Aoi del juego anterior, pero esta es mucho más grandota, mucho más, o sea, gimnasia completo, lo que hace, y está súper desarrollada, por el cual es el combo de poder y de fanservice que el fanático va a querer ver. Después tenemos, esto es un meme, esto es un memazo, Viakku Yatogami, el máximo affluent pro energy, el máximo político, completamente, completamente ensanchado, ensanchado a 16.9, pasó el 4.3 a 16.9, no sabemos por qué, pero tiene la misma actitud, en un principio no sabemos por qué, pero está re estirado mal. Después tenemos a Chiaki Nanami, que es la máxima gamer, o por Dios, por Dios, como nos va a hacer sufrir esta jovencita, es la waifu mortal del gamer, ella juega retro games, ella sabe todo, ella te sube todos los niveles, pero es ultra tímida, y siente cierta conexión con el protagonista, eso es lo que podemos decir en un principio. Es insuriada por Kanahanasawa, y en Estados Unidos por Cristin Marikabanos. Después tenemos al máximo Yakuza, sí, los Yakuza siguen vivos, y tenemos a un pibito que es muy boruto, al estilo de que es un rubicito chiquito, ahí, con mala cara, Fushuhiro Kusuryu, pero que tiene que ser el máximo heredero de los Yakuza, su poder es ser un gaster, ese es su poder, tener poder político gaster, básicamente. Después tenemos a Gundam Tanaka, que es un pibe super chinibyo, el máximo breeder, que es el máximo creador de animales, que va estar rodeado de animales ahí, de pequeños conejillos de indias, de pájaros, de cuervos, de todo, y que tiene un estilo de ropa muy al estilo chinibyo, de artes mágicas, de artes siniestras, ocultas, pero es un creador de animales, que es se insuriado por Tomokazu Suzuki, muy copado del personaje, muy gracioso. Después tenemos a Hiyoko Sanyo, 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 que es la máxima bailarina tradicional japonesa, que es la, es la, verdad, tipo la piba que pide corrección moral, la que pide corrección de todo tipo, bueno, es ese tipo de pibarda, super molesta, super desagradable, pero super chibi y cute, al mismo tiempo, es Yurea Force, Suzuko Mi Mori, y en un principio trata mal a varios personajes, ya vamos a ver cómo. Tenemos después a la máxima música, sí, una rockera, sí, ultra tuneada, ahí, y Bukimioda, está todo el tiempo con la guitarra, está escupiendo fuego, está ahí, toda tatuada, es tremenda, con cuernitos encima, sí, se yurea por Emiko Shimizu. Después tenemos, Kazuhichi Soda, el máximo mecánico, pibardo de pelo rosa, cara bastante gañan, con buenas intenciones, pero pajero, al mal, al mango, por la máxima princesa, ya vamos a ver por qué, se yurea por Ioshimasa Hosoya, y en esto subimos por Kyle Evert. Después tenemos a la máxima fotógrafa, piba de pelo corto, sin malas intenciones, Mahiro Koizume, es una piba re normal, pero que fotografía con de todo, podría decirse también que sería como la máxima periodista en cierto sentido, se yurea por Yuko Bayashi. Después tenemos a Mikan Sumiki, a tremendo personajes, si vos creías que el fanservice de la gimnasta y de la nadadora era suficiente, no, 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 la máxima, la máxima enfermera, nuestra Mikan Sumiki, ya vas a encontrar el rule 34 en todas partes, es una enfermera que tiene el problema de que siempre cae en formas X, siempre se tropieza, queda atada, se llena de chele, siempre queda ahí para la portada del rule 34, y es, bueno, es yureada por Aykayano, y en Estados Unidos por Stephanie Panischen. Pero bueno, tenemos también otros personajes como Nagito Comaeda, el máximo estudiante suertudo, que nosotros en un principio vemos mucha relación, mucho parentesco entre este Nagito con Naegi, al principio no se presentan todos los personajes, y tiene casi el mismo estilo visual que Naegi, pero mucho más crecido y con mucha más desesperación, desesperación total, sello oleado por Megumi Ogata, y por Bryce Paypenbrook, también. O sea, tiene el mismo artista de doblaje, el mismo sello tiene que nuestro Nagi, así que en un principio está para causarnos confusión y después para mostrarnos cómo sería el verdadero estudiante suertudo contra el estudiante esperanzador. Tenemos después a Nekumaru Nidai, el máximo Team Manager, el máximo sería como entrenador, básicamente, un tipo súper duro, musculoso, lleno de cadenas, re pesados, que contrarresta en oposición a lo que es la máxima gimnasta, se yureado por Hiroki Yasumoto y por Patrick Seitz en Estados Unidos. Después nos encontramos con Peko Pekoyama, Peko Pekoyama también es una waifulina bien fanservicera, pero es la máxima espadachina, la máxima katanesca, sería en japonés. Se yurea por Kotonou Mitsushi, que en un principio la vemos sería impoluta, de lleno en su arte de espadachina, pero tiene esta cosa de servirle al máximo mafioso y de estar siempre del lado de lo político, por así decirlo. Después tenemos a Sonia Nevermind, que es la máxima princesa. Nevermind es como para decirte la cabeza aireada, es como la piba que está en otra. Bueno, la máxima princesa es una princesa de verdad, tiene relaciones diplomáticas y sabe cómo tratar con cualquier tipo de persona y manejarlo con sus escantos. Y bueno, ahí la tenemos ayudada por mi hijo Arakawa, es una rubia de pelo ceniza ahí, pelo largo, súper súper amigable. Y por último, el que no es nada amigable, el que nos va a dar cringe y en cierto momento nos va a parecer super peligroso, es el Teru Teru Hanamura, el máximo cocinero, el Ultimate Cook. Lo tenemos ahí, se yureó por Jun Fukuyama. El pibe puede cocinarte lo que sea en cualquier situación, dar comida que te sube los stats, que te cura al instante, comidas que te hacen amar a Dios, o sea, directamente comida con poderes. Pero el pibe es un pajero, es el máximo pajas, está re caliente con cada una de las pibas, quiere tirárseles encima, se quiere aprovechar, quiere corregir a la pequeña super bailarina, quiere corregirlas a todas, quiere darles comidas para que se afrodisiaquen. El pibe está desesperado por destruirlas de otra forma, o sea, tremendo peligro con patas es este máximo crook. Pero bueno, 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 vamos a ver que entonces que tenemos personajes mucho más potentes, personajes que ya superan al doble lo que son la irrealidad de lo real de cada una de sus habilidades, de lo que vimos del primer juego con personajes más cercanos a la realidad, pero acá no, no, acá enloquecen con de todo, y es que el juego, el juego te propone explotar al máximo la mecánica del primer juego, la máxima de lo que pueda ser Monokuma, y al máximo el peligro que pueden tener todos al ser manipulados por éste. Porque recuerden que en el primer juego a todos se les borró la memoria, a todos se los indujo a estar desesperados y destruirlos a los demás, a todos se los extorsionó mentalmente. ¿Cómo es entonces que se explota al máximo en este segundo juego? Bueno, vamos a tirar un poquito de data de qué sucede en el juego y cómo es que se llega a los plot twists, pero como te digo siempre, lo importante no es que te rebelen a vos de qué pasa en una trama, sino cómo vos los disfrutás capítulo a capítulo. Eso es lo más loco, lo más genial que tienen estos juegos con sus diferentes arcos, con sus investigaciones, todo, con sus traiciones, es lo más. Nanga Ropa 2, entonces vos sos un personaje misterioso, ya no sos, ya no estás con una detective, vos sos el máximo no sabes qué, Hashime Hinata. Y del otro lado tenés personajes como Monokuma, que toma el control de esta isla, una profesora que se parece a Monokuma, pero que no aparece en cuerpo y carne, tenés también personajes que se repiten como Byaku Yatogami, tenés una ultimate gimnasta, que tendría que estar de tu lado, una ultimate gamer, que te va a recordar mucho al ultimate programador, o programadora, y tenés también a este misterioso Nagito Komaeda, que tiene las habilidades que tendría que haber tenido Nagi, pero de una forma oscura. En un principio, sin saber qué hacen en la isla, cuando Monokuma los mete ahí y les dice que se tienen que destruir entre ellos, vas a buscar pistas, vas a ver que el primer destruido es, bueno, traicionado hábilmente para ser destruido por otro de sus compañeros, pero acá es donde todo explota. Nagito, Nagito va a enloquecer, pero no en el modo en el que va a destruir a los demás, sino que va a tratar de que todos se destruyan, va a tratar de que todos caigan en la desesperación, porque él tiene tanta suerte, tanta suerte en su vida, que no sabe, que no aprecia que eso es una habilidad, cree que los demás son talentosos, y lo suyo no es nada. Está completamente desesperado por no ser nadie, por no tener una habilidad propia, por estar vivo, por el azar propio. Entonces quiere poner a prueba eso, quiere poner a prueba su suerte, a punto de destruirlos a todos. Es un tipo completamente peligroso, un wildcard total, pero, entonces vos vas a tener a ese, vas a tener después a un Byaku Yatogami, que no había Byaku Yatogami, resultará ser un estafador, que se metió en la isla, es el máximo, el máximo cosplay, el máximo estafador, el máximo disfrazador, que se hizo pasar por Byaku Yatogami para estar acá, y por eso es que este es regordete, está hinchado, por eso es que está ensanchado, porque es otro tipo. Pero, a la par de esto, vamos a estar descubriendo que ellos no solamente, vos no sabés quién sos, no solamente jugaron con la mente de todos, sino que ellos son los causantes de la tragedia que destruyó al mundo. Ellos eran los estudiantes del Colegio de Pico de Esperanzas, que con su desesperación al conocer por primera vez a Enoshima Junko, destruyeron la escuela y el mundo, ocasionando que todos se destruyan entre sí. Y es por eso que la profesora Usami, los termina enviando a esta isla virtual, para programarlos para que vuelvan a ser buenos, para que vuelvan a ser esperanzadores y no desesperanza total. Pero se descubren ciertas cositas, entre ellas, quién es Hashime Hinata? Hashime Hinata vamos a estar viendo que es un proyecto de humano al cual le dieron habilidades máximas para lograr lo que sea, pero que al caer en la desesperación por culpa de Nojima Junko, termina volviéndose la mayor amenaza de la tierra. Literalmente. Literalmente. Ellos son el origen de la destrucción del planeta. Pero bueno, otros puntos bajos de este giro es que Nojima Junko en este mundo virtual todavía sigue viva, va a tratar de destruirlos a todos y que ella descubrió una habilidad para manipularlos mentalmente y que hacerlos caer en la desesperación. Y es por eso que acá los quería volver a ser más desesperanzadores. Entre ellos vamos a encontrar un personaje especial que es Chiaki Nanami que había sido, bueno, había sido desvivida en el mundo real y que lo que vemos en este mundo tratando de ayudarlo a Hinata en todo tiempo, a Hashime a que sea bueno, es su avatar virtual. Ella ya no está con vida. Ella lamentablemente, cuando logran destruir al avatar virtual de Junko de Nojima, ella se tiene que despedir de ellos porque no está viva en un principio. Entonces, este segundo arco nos vuelve a meter el giro del borrado de memoria, nos mete el giro de que ellos vienen de un colegio donde está la desesperación, pero explota totalmente al presentarnos a los protagonistas, a los verdaderos destructores de la esperanza de todo el planeta. Una locura total. ¿Y cómo es que tratan de revertirlos? ¿Cómo es que logran revertirlos los que sobreviven? Porque sí, se destruyen entre ellos, virtualmente, se destruyen sus mentes de algunos, pero muchos, muchos, muchos sobrevivirán. Al final, bueno, vemos entonces que este segundo viaje tiene a otros protagonistas, tiene a otros personajes, tiene al mundo en caos, pero logran salir para ver si pueden salvarlos a todos, para vivir con vida normalmente, porque encima amenazan con destruir la isla y todo, es una locura toda la isla. La isla realmente está llena, ellos sí están en una isla, pero están desarrados virtualmente. Es como una explosión total lo que sucede en esta serie. Y es así que nos trasladamos al anime, al Danganronpa 3, el arco de la desesperación y el arco de la esperanza. Pero bueno, antes de arrancar con el anime y con lo que terminaría con este especial del origen de Danganronpa, una saga que cumplió más de 10 años y que realmente dejó bastante para su público seguidor de este tipo de videojuegos, de este tipo de animes, vamos a hablar un poquito sobre los extras. Entre ellos nos encontramos los like novels y las historias cortas publicadas en Japón. Algunas sí llegaron a publicarse en occidente, pero no todas. Tenemos por ejemplo las novelas de Danganronpa Kirihiri, uno especial de Danganronpa Togami. Le acuye a Togami al final, se vuelve un personaje importante, nacido como alguien super garca, super malo. Después termina demostrando empatía por los demás y utilizando sus habilidades innatas para ayudarlo a nuestro protagonista. Tenemos a Danganronpa cero también, el origen de Monokuma, tremendísimo. Y nos muestran esta historia, la historia de la profesora, o sea, todo esto después se va a trasladar al anime. Pero ojo con esto, tenemos Danganronpa Eve, donde Junko Noshima nos presenta otra posibilidad de cómo caería todo en desesperación. Makoto Nagi y Secret Fall tenemos también, para ver un poquito sobre su origen. El Ultra Despair Haga cubre el estrés, que sucedió con nuestro adivinador, con nuestro clarividente. Y Danganronpa 1, 2 Beautiful Days, que une un poco lo que sucede en Danganronpa 1 y 2 antes de ver el anime. Obviamente también fue acompañado por los mangas, tenemos, ojo con esto que son muchos mangas, es tremendísimo, es buenísimo. Tenemos el manga original Danganronpa de manga publicado con poquitos tomos en Japón, no se ha publicado en Argentina, por ejemplo, pero sí el que se publicó en Argentina, en España, es Danganronpa de Animation, que está basado ya en el anime y nos resume todo en cuatro tomitos. Después tenemos Danganronpa de Animation de Ngeki Comic Anthology, que sale mucho más adelante. Y tenemos Danganronpa Comic Anthology directamente, que ya nos muestra un poco más sobre los personajes secundarios, más que de lo que sucede con los protagonistas. Tenemos después la saga de Danganronpa 2, Goodwight Despair, también en el manga con Danganronpa 2, Goodwight Despair directamente, con Sayonara Setsu Bogaku en Comic Anthology, con ahí muchas waifus en la portada. Danganronpa 2, Ultimate Look and Hop and Despair, donde tenemos ahí a Nagito como protagonista. ¿Qué sucede con él? Porque en un principio, en el juego original, vemos que él sí realmente se daña para destruir la matrix de este mundo virtual en el que están. Después tenemos a Nanami Ichiaki no Setsu, Sayonara Tsetsubodai, Boken, ay Dios. Dios, Nanami Ichiaki es el personaje que, bueno, querés ver sufrir, pero después te lo hacen ver. Tenemos a Dangan Island Kokoro Tokonatsu Kokoro Ronpa, que es mucho más gracioso, es como una versión más paródica de la segunda parte. Sayonara Tsetsubo Gakuen 4, Kings, los chistecitos que iban saliendo en la revista, tremendísimos, muy cortitos, muy al hilo, y Super Danganronpa 2, Tsetsubo Beki Igatsirizba, casi invoqué a un dios dragón, Tsetsubo Teki Ingaritsu no Nakano Sodaskakubishi, que lo vemos al mechanic, al mecánico ahí, y tenemos, tenemos una Chiaki, ¿te tardas en la portada? ¿no? al que ver de qué se trata. Y por último también salió mangas de Danganronpa Noether Episodes Ultra Expert Girls, que son Setai Tsetsubo Jojo, Danganronpa Noether Episodes Comic Anthology, Danganronpa Noether Episodes Ultra Expert Girls, y Setai Tsetsubo Jojo, Danganronpa Noether Episodes Genocider Mod, donde nos muestran cómo es que la Genocider, que es la segunda personalidad de la máxima escritora, es que termina ayudando a la hermanita de Naegi, cómo es que llega a ese punto. También salió, bueno, mangas ahí a rolete, Danganronpa 3, El Pico de Esperanzas de la escuela de, bueno, la escuela de El Pico de Esperanzas, que es lo que vemos en Danganronpa 3 Comic Anthology, y Danganronpa 3 Dengeki Comic Anthology, de lo que vemos en el anime, que sucede con estos personajes que se estrenan en el anime y no tuvieron videojuego propio, ya vamos a ver bien qué personajes sí tuvieron y no. Otros que salieron, Danganronpa Gaiden Killer Killer, un pequeño asesino ahí, Danganronpa Small 1 y 2 Life, Danganronpa 1.2 Comic Anthology, Danganronpa de Demo, copado, y después ya está de la saga del B3, del cual no hablaremos en este videojuego, y hay muchos, hay también muchos artes visuales, algunos son fanbooks, otros son oficiales, que están copados, están loquísimos. A ver, salieron especiales para las consolas, estuches de Danganronpa, para Play 4, para PC Vita, y bueno, PC Vita tenía de color blanco y color verde, va, y color negro. ¿Y por qué decía verde? Pero bueno, ahora sí, hablemos un poco de la animación de Danganronpa 3. En una jugada maestra de la animación japonesa, de la historia del videojuego japonés, en el 2016 sale a la luz, es emitido en Japón a partir de julio, la serie Danganronpa 3, el final de la escuela del pico de esperanzas, que tendría dos arcos que se estrenarían semanalmente a la par de la otra, el arco de la esperanza y el arco de la desesperación. O sea, uno sería el arco del futuro y el otro el arco del pasado. Pero bueno, en el del futuro, en el del futuro me re trabé ahí, vamos a encontrarnos que Naegi y los sobrevivientes de Danganronpa 1 son enviados a la base militar de la fundación futuro, una fundación que fue la que creó el colegio del pico de esperanzas y que se reuniría a los mayores estandartes de la sociedad misma, que ya se habían graduado en ese colegio, para poder salvar a la humanidad, para poder detener la desesperación que estaba creando caos en todo el planeta. Entonces ahí tenemos a Naegi, tenemos a la detective, tenemos a la piba nadadora, todos ellos en el arco futuro tratando de resolver entre ellos esta problemática. Sin embargo, sin embargo, vamos a ver que una vez que entran en la fundación, son encerrados con 12 de los miembros de acá y ya aparece un muerto, nada más y nada menos que la profesora de Danganronpa 2. A partir de ese punto, en cada uno de los capítulos, es que se van a tratar de descubrir quién es el culpable, ya en un principio habían sospechado de que Makoto Naegi era el culpable de haberlos encerrado a todos en el colegio normalmente, y que por eso él salió sin problema, pero acá van a señalar quién mató a esta profesora. Vamos a ver ciertos personajes que sentían afinidad directa por ella, otras que sentían afinidad por el director y no por ella, todo eso jugándose en contra, en este juego televisivo, en esta fundación futuro que se van a ser obligados a matarse entre sí. Pero por otro lado, en el arco de la desesperación, vamos a estar viendo qué ocurre con los personajes de Danganronpa 2, todos los del colegio, antes de caer en la desesperación, antes de destruir el mundo, antes de caer en la isla del videojuego. Cómo es que se desarrolla el principio de ellos como compañeros de colegios, y cómo es que los planes de Enoshima Junko van pudriendo el colegio por dentro, hasta meterlos a todos en completa desesperación. Suena así bastante en el aire de qué se trata este segundo arco, pero capítulo tras capítulo no solamente vamos a ver a los personajes de Danganronpa 2, no solamente vamos a ver el origen de sus afinidades, cómo es que hoy personaje importante, cómo es que la piba gamer, Chinami termina metiéndose en el colegio, y cómo es que crean a Hajime, cómo es que hacen que Hajime se vuelva el máximo estudiante de desesperación total. Todo esto y más capítulo tras capítulo, mientras van enganchando algunos Clash Kings, algunas referencias, al capítulo del Arco Futuro. Vamos a ver entonces que algunos personajes del Arco Futuro, que son el director, que es el pibe más, el boxeador más potente, y la profesora de Danganronpa 2, tenían una afinidad entre sí, que en Danganronpa 1 ya había sido corrompida. Cómo es que Enoshima Junko había corrompido no solamente la mente de la profesora, sino la del resto de los personajes, la de todos los de Danganronpa 2, es ella la culpable de crear un vídeo, una tecnología capaz. Bueno, en realidad es un mega ultimate animador el que crea esta tecnología, pero ella lo trastorna para meterle desesperación a todas las personas que lo ven. Entonces acá suceden dos cosas muy importantes. Para empezar, vemos esta máxima cacería de los máximos prodigios de la Fundación Futuro, en el Arco del Futuro, mientras que en el segundo, en el Arco de la Desesperación, vemos cómo es que se traicionan, cómo es que se destruyen, se destrozan a estos personajes, arquetípicamente, mentalmente, de forma narrativa, para que al final, cuando termine este arco, donde todos terminen todo, pero absolutamente todo, hay escenas donde le lavan el cerebro, ojo con esto, hay escenas donde le lavan el cerebro directamente a la profesora, de una forma que vos decís, a la puta que lo parió, Mengele, totalmente terrible. Cómo hacen sufrir a Chinami, no es que ella es destruida normalmente, la hacen sufrir en frente de los demás compañeros para destruirlos a ellos moralmente. Y es así que ellos salen del colegio para destruir el mundo entero. Una locura total bien, bien construido. Y el guión, el guión de Lurch es tremendísimo en esta saga. Cómo? Porque vos ves capítulo a capítulo, uno del arco del futuro, una desesperación, así semanalmente, uno, 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 dos, al hilo, y se va a construir, construyendo esta narrativa futuro y pasado a la par. Es muy, muy elaborado, muy bien desarrollado, con la animación de Lurch, que ya de por sí es muy buena, sublime, lo podemos decir. Lurch no te va a meter un cañón gigantesco de estructura masiva de mecas, pero te va a hacer sentir, sentir que el sudor y la sangre de un personaje es sudor y sangre. Dios. Bueno, entonces al final del arco de la desesperación, vemos que todo se apunta hacia esa destrucción del mundo, con estos dos momentos importantes, como es que al final la profesora si termina estando loquísima. Y en el arco del futuro, Naegui tiene que sobrevivir, hay casi a punto de sacrificar a Kirihiri, con el riesgo de morirse nuevamente, con los máximos de la fundación futuro, tratando de buscarle esperanza para salvarlos a ellos y para salvar al mundo. Para saber cuál es la forma de detener este mecanismo siniestro que Nojima tenía, aún a pesar de su muerte. Y es así que al final de estos dos animes sale un capítulo extra, que es el capítulo el arco de la esperanza. El capítulo final, el capítulo que une ambas historias, haciendo que los de Danganronpa 2 se unan con los de Danganronpa 1, con los de la fundación futuro, que sería como este Danganronpa 3, por así decirlo, del anime. Y que haya un mejor mañana, a pesar de una triste despedida de los personajes que se perdieron, al corazón de Chinami, todo, todos ellos, ellos tienen que seguir adelante para salvar el mundo, para destruir la desesperanza. Que final más tremendísimo que vemos, que final tremendísimo. Y a la par de esto, es que después sale el videojuego de Danganronpa B3, pero es una historia que no tiene nada que ver con estos primeros tres Danganronpa. Es muy diferente, es canon, pero podría no serlo, y se aleja totalmente de estas tres historias, del anime y de los videojuegos originales. A ver, que nos podemos decirte, porque realmente es un viaje tremendísimo a disfrutar de esta serie, como te digo, para disfrutar este anime, tenés que ver si o si un episodio primero del Future Arc, y después uno de The Spider Arc, y así consecutivamente. No es tan difícil. Ves uno tras otro, y vas a ver cómo se hilan el destino de los personajes. Cómo es que algunos están hechos para... ¡Oh, Dios! Hay personajes que, si no son fanservice, te llenan, te llegan de alguna forma. Pero sí, nos habíamos olvidado, antes de hablar un poquito de cuál es el desarrollo verdadero de la saga de Danganronpa, además de ser un videojuego que explota la mecánica del Visual Novel, con diferentes minijuegos, con la búsqueda de diferentes objetos al estilo Saturni. Veamos un poco los personajes de este arco futuro. Tenemos por un lado a Monokuma, que esta vez es doblado por Tarako, por el artista Tarako, en Estados Unidos por Greg Ayres, y... ¡Uy! En Alemania por Santiago Siasmer también. Vamos a saltear los sellos. Tenemos a Monomi, que es la osita que se transforma después, va, es la coneija que se transforma en la osita, que era en realidad la profesora de un modo virtual del Arco 2, que es sellureado por Takako Sasuga, y por Anastasia Muñoz en Estados Unidos. Makoto Naegi, que regresa al super estudiante de super esperanza, también doblado por Megumi Ogata. Kyoko Kirihiri, la máxima detective, o sea, acá también sellureado por Yoko Hikasa. Aoya Sahina, la tenemos de nuevo como la máxima nadadora. También por Chihua Saito, vuelve con la misma Seishu. Y a Yohiro Hagakure, acá tiene un papel bastante medio raro, tratando de sobrevivir a los ataques de todo el mundo. Seishu le va por Masaya Matsukase. Y aparece acá ya nuevos personajes. Kazuo Tengan es el formador de directores de la escuela de Pico de Esperanza. Era el que había sido anteriormente director, el que formó a los siguientes directores. Era como el mandamás secundario, que es sellureado por Hidekatsu Shibata. Tiene un estilo bien de viejardo, pero es un viejardo que después vamos a ver que es muy traicionero, muy traicionero. A ver, tenemos acá al formador Super High School Level Student Council President, el máximo estudiante que, oh por dios, es el protagonista de Persona 4. No, bueno, pero tiene el mismo estilo. Kiosuke Munakata, que es el que más va a enloquecer, más habilidades va a presentar y el que se va a volver el más peligroso en esta saga. Seishu le va por Tojizuke Morikawa. Tenemos a Koichi Kisakura. Koichi Kisakura era el, bueno, tenemos el máximo también scout del colegio del Pico de Esperanza. Es el que busca a los estudiantes para ingresar al colegio. Seishu le va por Keiji Fujiwara, que el pibe, el tipo es un borracho total, es un viejo que está todo el tiempo con una botellita bien encima, pero es el que había prometido cuidar a la a la hija del antiguo director. Kyoko Kirihiri no solamente es una super detective, sino que es la hija del director que murió en el primer videojuego. Entonces este tipo que está totalmente borracho, desesperado, totalmente triste, va a dar su vida para salvarla. Después tenemos a Seiko Kimura, que está re loca, la super farmacéutica. Está re loca, pero está buenísima. Seishu le va por Saki Kuyita. Estos sueños tiene dos ellos, re. Pero bueno, esta piba, esta piba es super farmacéutica. Tiene dronquitas para enloquecer con de todo, para volverse mega musculosa para todo. Pero es el tipo de personaje que sufre todo el tiempo, pero no es mala de por sí. Bueno, después en este juego todos se van a volver malos, pero después tenemos a Shishu o Shishu Tsukisome, que es la super ama de casa, que es la profesora de Danganronpa 2. Va, de la segunda parte. Tenemos ahí, seyureado por May Nakahara. Después vamos a ver que sí está re loca, que al final sí, ella misma se autodestruyó para ocasionarle el causa a los demás. A Yususakakura, que es el máximo boxeador, que estaba enamorado, enamorado del máximo, del máximo kiosque, pero tenía celos de hechiza. Eran amigos, este triángulo medio amoroso raro, de amistad que tenían ambos en el colegio anteriormente. Y ese es yureo por Yunichi Suave. Suave. Después tenemos a Miyakagekota, va, Gekohagahara, que es la máxima terapista. Ah, sí, sí. Esta máxima terapista estaba en un silla de arroz en un principio, pero después vamos a ver que en realidad tiene otros planes medio siniestros. No se sabe quién es su seisho, ni cosa, porque utilizan, porque no habla, o utilizan voz virtual. Después tenemos a Rurukando, que es la máxima confreccionadora, que está re enamorada a su seisho de Shinori Minase, que está enamorada de Sonosuke y Sayoi, que es el máximo herrero, que es yurea por Takuya y Guchi, ambos están en pareja todo el tiempo, y ambos tienen cierto resentimiento por la superfarmacéutica, ya que por un malentendido que vemos en la segunda parte, en el arco de la desesperación, terminan siendo expulsados del colegio. Después tenemos a Ryota Mitarai, el máximo animador, que es el culpable de todo este mundo. Se yurea por Kanata Ongo, es el culpable total de todo lo que sucede en este mundo, después de que conoce a Enojima Junko, claro que sí, pero la culpa acá es completamente en él. Después está Deske Bandai, que tiene una voz chiquitita, hecha por Rie Kushimiya, que es el máximo granjero. Gret Gozu, que tiene una máscara de vaca pero enojada, es el máximo luchador, por eso está enmascarado. Su voz está hecha por Kenta Miyake. Tenemos a Monakatowa, la máxima hogareña, lo tenemos acá, con la voz de Aya Hirano. Uh, reconocida voz, claro que sí. Tenemos a Byaku Yatogami, que es el verdadero, que aparece como el máximo her, máximo líder, se vuelve. Que tiene la voz de Akira Ishida. A ver qué más, Komaru Naegi, la hermana de Naegi, la hermanita. También la tenemos acá con la voz de Aya Uchida, que aparece en el, bueno, aparece en una fracción del último episodio de anime, pero aparece en el videojuego más que nada. Tenemos a Toko Fujawa, que vuelve con Miyuki Yawashiro. Y en el arco de la desesperación, Tachisa Yukisome, de nuevo, pero como la profesora. Kajime Hirata, Cheki Nanami, Nagito Komaeda, con la voz de Megumi Ogato, o sea, la misma voz que hace de Naegi. A ver, acá Nioware, Fuyuhiro. Utiliza los mismos actores de voz que en el videojuego. Están todos. A ver si hay un personaje nuevo. Ah, sí. Aparece el máximo impostor, con la voz de Kanata Hongo, que es Ryota Mitarai. O sea, el mismo que había hecho de Byakuya en el segundo juego. Acá hace del animador. Finge ser el animador, porque el animador no sale de su casa, entonces éste toma su lugar. Y así vemos el vínculo entre este tipo, el animador y Byakuya. Cómo es que termina cambiando de apariencias. Después tenemos a Shin Kirihiri, el director del colegio, con la voz de Kapei Yamaguchi. Que es el que más va a sufrir toda esta traición y toda la destrucción que está pasando en el colegio. Porque en un principio se sabe que la culpa de que nuestro protagonista Hinata... No, Hajime Hinata, sí. Termine volviéndose malo. Es culpa del colegio mismo y de los directores por traerlo y desarrollarlo de mala manera. Es como que se volvió su War Greymon oscuro. Su Skull Greymon. Todo por culpa de ellos. Takeosuke Muru Nakata. Pero como jefe, como estudiante. Tenemos a Yuyo Sakakura como el boxeador también en su modo estudiante. Aparece el formador de directores también, Kazuo Tengan. Vuelven a aparecer Koichi, Natsumi Kusurio, Sato. Como la máxima reservadora del colegio. Aparece Natsumi Kusurio también. Otros personajes extras. La versión joven de Seiko Kimura. De Ruka Ando también. De Sonosuke y Shashoy. Y por último... Ah, sí. El Super High School Level Hop. El máximo estudiante de la esperanza. Que se va a volver desesperación total. Aparece con la voz de Minami Takayama. Y... Su nombre es Izuru Kamukura. Importantísimo. Aparece también Mukuru Bikusaba. La hermana de Junko Enoshima. Como la máxima soldada. Antes de tomar su lugar en el primer juego. Listas de episodios. 12 episodios. Y se termina todo. Ahora sí. Hablemos un poquito de qué se trata esta saga. ¿Por qué se termina atrapando? Y terminamos el video. Danganronpa. Para muchos fanáticos. Cumple con la virtualidad de que el protagonista y todos los demás son especiales por algo. Pero todas esas especialidades terminan poniéndose en su contra. Jugándole mentalmente para que se vuelvan. O sea. Pasan de ser personajes privilegiados. A completamente villanos desquiciados. Pero con una motivación impropia de ellos. Es decir. Ellos son llevados a la locura total. Ellos no son inicialmente malvados. Eso hace que entonces el jugador común. Se pueda relacionar tanto con la historia de ellos. Como buenos. Como malos. Y hasta con el final que tienen. Para darte cuenta que el verdadero villano. Es la maldad. Es la locura. Y es la búsqueda de la destrucción. De toda la paz. Que existe en cada persona. Y en cada sociedad. Todo esto. Y más. Representado en un osito. Super facho. Super destructor. Y más. Pero bueno. En. Con el estilo que tiene anime. Con el estilo que tiene desarrollo de personajes. Tiene todos entonces. Todos estos arquetipos. Estos tópicos. Todas estas referencias. A las. Bueno. A personajes que nos podría encantar. De cualquier anime. De cualquier personaje. De cualquier saga ficticia. ¿Por qué Danganropa es especial entonces? Porque uno. Hace que un juego. Con una mecánica. Bastante. Que tiene pocos fans. Explote en su máximo. Sentido. Salta. A grandes consolas. Salta. A la animación. Salta. Al manga. Y todos sus personajes. Te terminan atrapando. A pesar de que. Sabes que muchos. No la van a ligar. No van a poder. Sobrevivir. Pero bueno. Tanganropa. Entonces es eso. Es la lucha. Entre la esperanza. Contra la desesperación. En un mundo. Que te pide. Que seas lo máximo. Para su propio beneficio. Que seas lo máximo. Para la sociedad. Y hace que te olvides. Que lo importante. Es convivir con los demás. Que eso es más o menos. Lo que les sucede. A todos estos personajes. Muchos de ellos. Pierden la memoria. Son forzados a destruirse. Pero. El vínculo inicial. Que hay entre ellos. Siempre es para mejor. Siempre. Es para mejor. Estando ahí. En equipos. Bueno. Relacionándose entre ellos. Estos. Por eso. Que te puedo decir. Para que veas. Danganropa. Si no. Es que lo has visto. Ya anteriormente. Que. Te enganches. Con alguno. De los personajes. O. Con la idea. De que. No existe. Un solo personaje. Que pueda destruirlo todo. O salvarlos. A todos. Si no lo hace. Con el resto. Con el apoyo. De los demás. Wow. Pero bueno. Realmente. Ahora. Si. Más adelante. Tendremos que hacer un video. De Danganropa B3. Pero es que. Danganropa B3. Ya es otro universo. Es otra cosa. Totalmente distinta. Que también. Nuevamente. Vuelve a girar. Con los plot twists. Vuelve a jugar. Con el espectador. Logra. Dar estos giros. Que hacen que. La historia. No sea monótoma. Que realmente. Te termine sorprendiendo. Para bien. Y para mal. Somos R7. Esperamos que esto. Te haya entretenido. Informado. Hecho pasar el rato. Picado la curiosidad. Para que. Disfrutes. Esta saga. En cualquiera de sus formatos. Y nos vemos. En la próxima ocasión. Yéndonos. Siempre. Derechito al vicio. Muchas gracias por seguirnos. Por dejarnos tour like. Y por estar siempre. Derechito al vicio. No. 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 No.